43º Aniversario Comunidad Campesina de Collini, Huilalaca, Pucuchi, Acora Expresar un saludo fraterno, reconocimiento y felicitación en nombre de todos los comuneros y población en general. Con motivo de celebrar el 43º Aniversario de Creación como Institución Comunal, reconocido por ORAMS 025-78, el 20 de febrero de 1978. Al mismo tiempo, expresar nuestros sentimientos por permitirnos nacer y vivir contigo, por compartir nuestras vivencias, felicidades y a veces tristezas, como en estos tiempos que vivimos en una situación difícil de crisis sanitaria. Por tal motivo, solo podemos conmemorarte en lo profundo de nuestros corazones, cada uno en nuestros hogares y en diferentes lugares del Perú. Cuidémonos entre todos de la COVID-19. Aún estamos distanciados, pero pronto volveremos a juntarnos con esa misma alegría y entusiasmo. ¡Feliz 43º Aniversario Comunidad Campesina de Collini! Febrero del 2021 ¡Gracias!